Los tres primeros ranqueados de cada grupo son los que pasarían a jugar las finales y semifinales. El primer lugar ranqueado pasaría a una final directa, ya sea en el juego aéreo o ya sea en el juego terrestre. Son dos torneos diferentes. De izquierda a derecha, de su izquierda a su derecha, Aztecas de la Udla, representada por el coach Robert T. En la Universidad Interamericana, que en este momento se encuentra también representada por el coach Emanuel Flores, que se encuentra en el Presidium. Borregos Tech Puebla, por el coach, ahora nuevo coach Eric Fisher. El coach Mario Ramos, que viene representando a Siglo XXI. También vienen Red Bullbys de la Universidad de Arkansas de Querétaro. Leones Anahuac, también van a estar ellos presentes. La Universidad Veracruzana, los halcones de la Universidad Veracruzana, también van a estar presentes. De hecho, se disculpa el coach, hoy iba a presentarse con nosotros. Sin embargo, hoy por hoy tenemos la fortuna, el privilegio de poderle abrir nuestras puertas, en nuestra casa, en esta maravillosa universidad, en este maravilloso campo, a un torneo que tradicionalmente se ha estado llevando en la Udla, con los Aztecas de la Udla. Este torneo que estamos realizando el día de hoy, de 7 contra 7, tiene dos formatos específicos. Uno, la parte terrestre, y uno, la parte aérea. Y para nosotros...